Grandes eventos se realizaron en la ciudad de Santa Fe este fin de semana y dejaron un balance positivo en el turismo local. Un balance sumamente positivo. Desde el inicio de la gestión nos comprometimos a lograr que Santa Fe sea una ciudad de eventos. Es uno de los ejes que tenemos de gestión. Y estamos muy conformes realmente con el trabajo realizado por todo el equipo municipal en este fin de semana porque hemos sido testigos de numerosa cantidad de eventos como ustedes lo mencionaban, eventos de gran magnitud y que generan un desarrollo y un movimiento económico en la ciudad. A esto apuntamos en esta articulación público y privada para acompañar a aquel privado que se anima a seguir invirtiendo y a seguir apostando por la ciudad de Santa Fe que eventos como fue el Festival de Harlem, eventos como es Aristofest en Aristóbulo del Valle, como fue el aniversario de la Guardia, el Festival de Economía Social, el evento de la Cumbia Santa Fe, realmente eventos de magnitud que movilizan la gente y que dejan un desarrollo económico para la ciudad porque todo esto motivó que el ciudadano, que el turista, tuvimos turistas de distintas provincias y de distintos lugares de la región, vengan y consuman, consuman en el gastronómico y consuman en el alojamiento. Eso es lo que buscamos y por eso acompañamos a todos estos eventos, contarles que estamos aproximando un gasto del turista de 425 millones en este fin de semana en virtud de estos eventos, alojamientos totalmente completos. Realmente el movimiento en el gastronómico fue muy importante y los eventos que han movilizado, algunos 15.000, otros 25.000 personas, otros 3.000, 4.000, realmente estamos preparados como ciudad para seguir siendo ciudad de eventos. También hubo turistas alojados en departamentos temporarios. Los datos se desprenden del Observatorio Turístico de la Subsecretaría de Turismo de Santa Fe. A lo que dice Rosario le sumo que veníamos de una semana con olimpiadas médicas, que eso también la verdad que fue una gestión que arrancó el año pasado con la postulación de la ciudad, 1.500 profesionales médicos que participaron de las olimpiadas con 600 acompañantes, plazas hoteleras, no solo de la ciudad de Santa Fe, sino área metropolitana, complejos de cabañas, hostels, con altísima ocupación. Y pegadito vino esta magnitud de eventos, Harlem, Aristóbulo, zona de boliches con espectáculos canticuénticos en el Parque Federal. La verdad que nos sentimos sumamente orgullosos que eso suceda porque hay un trabajo que se viene haciendo y no se podía plasmar a veces esa magnitud del trabajo que se viene haciendo con anticipación hasta que no sucede el evento, como fue los Pumas. No podemos poner en dimensión de cuánto está preparada la ciudad, no solo digo desde la gestión, sino el propio santafesino que realmente se siente orgulloso de ser anfitrión en estas ocasiones. Gracias.